No me desnudas Me censuran tus oídos Vírgenes no aguantan mi locura Tu sueldo excesivo no paga mi estilo Es imprescindible a tus rotos bolsillos No tengo nada más que versos de rabia Los disfrazares subliminal será mi causa Rima tras rima para que no te alarmes Pero te confieso soy lanzada al desastre Nuevas tendencias, nuevas visiones Quiero ver que interpretan en mis canciones La amenaza para el dueño de este hechizo Muy sutilmente decorruto sus bolsillos Escepticismo rique tus manos Ideas concretas comienzan a dar paso No estoy mintiendo, solo expreso lo que siento No quiero más censura Estos son mis versos No me entienden Solo me quieren Siguiendo un formato Altamente inerte Me clasifican Loca sin remedio El no tener voz es como ser de cementerio Pero no importa, muchos muertos han logrado Destapar lo que otros se han robado Por eso critico Expreso lo que siento Y si no cosecho Excitantes besos Censuran mi estilo Censuran mis labios Censuran y censuran Y no sueno en la radio Se asustan de verme Solo caminando Pero tengo gente a mi nombre aquí danzando Palabra, poder y también sonido No tienen aguante No tienen desafío No estoy mintiendo Solo expreso lo que siento No quiero más censura Estos son mis versos Censuran mi estilo Censuran mis labios Censuran y censuran Y no sueno en la radio Se asustan de verme Solo caminando Pero tengo gente a mi nombre aquí danzando Palabra, poder y también sonido No tienen aguante No tienen desafío No estoy mintiendo Solo expreso lo que siento No quiero más censura Estos son mis versos Música